Yo no lo creo, pero es la realidad hondureña. Estos políticos creen que el pueblo es estúpido como para poder creer todas las artes mentiras que ellos tiran cada día en los medios de comunicación que se cuestan a poder repetir sus estupideces y así ellos poder, en cierta forma, jagar agua a su molino. El Partido Nacional está delirando y eso es por la pérdida. Yo creo que la pérdida no le afectó tanto al principio como lo está haciendo ahora debido a que están ellos cosechando lo que ellos sembraron. Si ellos hubieran sido un poco más inteligentes y menos calculadores si hubieran sentado con el Partido Libre y decir, bueno, es cierto, hay que elegir un nuevo fiscal. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuáles son las reglas del asunto? Lo que vamos a afrontar y así conseguir los 86 votos para así elegir al nuevo fiscal. Pero ellos no. Ellos se encerraron de que si Urián se quedaría y que él era suficiente como para poder tomar esa fiscalía durante el tiempo que ellos sí lo estimaban conveniente. Libre pues hizo su abogada, nombró al adjunto y al general de forma interina por votos o no sé cómo hicieron ellos eso para que eso pudiera ser posible. Y ahora como ellos se les salió de la mano y del control, esa jugareta ahorita están llorando de que llamen a la ONU y a la OEA para que ellos sean los mediadores porque ellos creen que Libre está fuera de control y que Libre está amenazando la existencia de ellos. No llamaron a la OEA ni a la ONU cuando Joe fue llevado para Estados Unidos acusado por narcotráfico. Si hubieran salido a decir que desconocían a Joe, que ellos no sabían qué es lo que estaba pasando, en cierta forma el pueblo hubiera entendido a ellos, hubiera sido un poco más condescendiente, hubiera entendido de que ellos prácticamente buscaban el bien del país y que fueron utilizados. Eso no fue nada. Y aún todavía cuando el hermano dijo que fue declarado culpable por narcotráfico y que pertenecía a ese partido político, ellos tampoco dijeron nada sobre eso. No llamaron a la ONU ni a la OEA para poder decir que ellos estaban siendo engañados, siendo usados, o que esos partidos habían sido secuestrados por esa gente. ¿Por qué razón? Porque ellos eran parte de. Y ahora que no vengan a salir a reclamar de que ocupan la ONU y la OEA para poder mediar entre ellos y Libres, para poder elegir el nuevo fiscal. Antes de que esta jugada de Libres saliera, o antes de que Libres saliera de control y nombrar a estos interinos, ellos estaban cerrados de que no, de que no van a asistir, que ellos tenían los 62, 74 votos para poder prácticamente dejar eso a Céfalo, y que si hubieran quedado ahí y que el señor jugó donde las cartas, ellos querían que él jugara para ellos. Pero esto está en descontrol. No sé cómo van ellos a hacer para que esto vuelva a lo que era normalmente, porque Libres se va a salir con la suya, porque ellos se le permitieron. Y lo que están haciendo es salir a los medios de comunicación, utilizando a otros senadores que son ajenos a la realidad del país, para poder decir que lo que se están haciendo o lo que Libres está haciendo es completamente legal, sea legal o no. Ellos permitieron que las cosas salieran del lugar. Así como se está denunciando de esto, y si Libres en algún momento se comprueba lo que hicieron fue ilegal, igual este canal va a decir lo que pasó sin ningún tipo de remordimiento, porque no hay compromiso con nadie. Es la intención de este canal poder denunciar todas las cosas que son incorrectas y que afectan al pueblo hondureño. El pueblo hondureño se merece mejor suerte, se merece mejores políticos, se merece personas que prácticamente se preocupen por el bienestar de este país y no un par de pícaros que solo están pensando en sus propios bienes, en sus propios intereses y no en el país. Así que, Patio Nacional, ustedes están cosechando lo que ustedes sembraron. Caos sembraron y caos van a cosechar.